Si levanto el talón Si me 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 levanto el talón Niño, se acabó la película Arribatelo, abajatelo, abajatelo A eso fueron las luces Rico Y arriba el cebo Mejor no me levanto nada, nada Mejor no me levanto nada Mejor no me levanto nada, nada Y así no me conocen el lunar Mejor no me levanto nada, nada Mejor no me levanto nada Mejor no me levanto nada, nada Y así no me conocen el lunar Arribatelo, abajatelo Arribatelo, abajatelo Arribatelo, abajatelo Arribatelo, abajatelo Y ahora, que hacemos en lo oscuro Arribatelo, abajatelo Arribatelo, abajatelo Arribatelo, abajatelo Arribatelo, abajatelo Ay, ya lo vieron, lo sabía